¿Qué tal? Le doy a usted la bienvenida a esta gran oportunidad que me regala la vida, porque tener a alguien de... Primero tengo que decir, alguien de quien siempre uno puede aprender, porque son tantas horas tablas, son tantos años, pues llevando dentro del arte, para mí, una de las cosas más difíciles que puede existir, y es lograr la risa, el cariño, la empatía con un público, no necesariamente un público de su país, sino un público de esta metrópoli, a la que fue convidado a venir a trabajar en uno de los momentos más gloriosos de su carrera, porque tenía en la mano un contrato de una gran televisora, y fue invitado por alguien muy especial a venir, justamente no a los Estados Unidos, sino a Miami. Se convirtió, no solo en Miami, se convirtió en una muestra y en un signo y en un símbolo de lo que puede lograr un exiliado en este país. Ese es mi invitado. Lo va a conocer después de estos mensajes que patrocinan el show de hoy. Ya, regreso. El confesionario es presentado por M.I.K. Presidente Supermarket Art Dental Studio La Familia Multiservice Estrella Medical Center Miami Estudio VIP Bunkana.com El Sembrador Seminario Creando Riqueza Naranja Piña Gelato De vuelta para presentarlo, Carlos Justi está hoy en confesión en el confesionario. Hermano, me da mucho gusto saludarte, de veras, de mucho corazón, porque sé todo lo que has luchado, sé todo lo que has hecho, y después de esta presentación, pues ya, mejor hablamos un cómico, ¿no? Que venga, pues ya, porque... No, o sea, hay mucho de qué hablar, y hay mucho que contar, por eso a mí me place mucho, de verdad, que me hayas dado esta oportunidad. Dime que es cierto, que ya tú tenías en la mano un contrato que te había dado una televisora, lo bueno de las redes es que podemos decir los nombres, los apellidos, hablar de todo el mundo, aparte de todo, es mío y tuyo. Claro. Así que aquí no hay nada. Cuéntame para que la gente sepa. Mira, yo estaba trabajando en México bien, gracias a Dios, estaba trabajando muy bien, tenía bastantes proyectos, estaba haciendo mucho teatro, estaba haciendo parte de televisión, y tuve una relación... ¿Y ella te dejó? ¿El qué? Con la relación. ¿Ella te deja y es lo que hace que vengas para acá? Es que, de repente, es la relación con la persona con la que yo estaba, en México, que era un alto ejecutivo de Televisa, de Televisa. No sabía esa parte tuya, pero bueno, ya que lo estás confesando. Me dio una exclusividad en Televisa para trabajar. Una relación de trabajo, ¿no? Una relación de pareja. No, 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 de trabajo. Ah, no. Ah, no, es que me fui por otro lado, perdóname. ¿Qué pasó? ¡Oh, no! Bueno, también. Vamos en serio. No, de trabajo, era un tipo muy importante, que todavía está en Televisa, ¿no? Me dieron la exclusividad y me quedé a trabajar allá en Televisa. Entonces, iba bien, todo estaba todo a dar, hasta que un día me llega una persona que me dice, oye, necesito, necesitaban para Sábado Gigante, un comediante que hiciera mímica, nada más mímica, ¿no? Para un concurso, para un concurso que se ganaba 3 mil dólares el que iba a ir al concurso, ¿no? Se ganaba 3 mil dólares y adivinaba lo que yo hacía. Entonces, me hablan por teléfono y me dice, oye, ¿usted puede venir a Miami a hacer un casting? Y dice, ay, güey, qué onda, ¿no? ¿Cómo Miami a hacer un casting? ¿De qué? Dice, sí, con el programa de Don Francisco. Yo a Don Francisco lo veía yo en Acapulco, yo antes estaba trabajando en un cabaret en Acapulco y lo veía por cable, ¿no? Sabía que existía. Entonces, de repente, dice, sí, véngase, le vamos a hacer un casting. Y me mandan, le mandan un avión y todo, todo, de la noche. Yo estaba trabajando en una película, pedí permiso en la película, y me mandan el avión de primera clase y me bajan en una limusina. Y yo así sentado en la limusina. ¿A un casting? ¿A un casting? Yo sentado hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás de la limusina, le dije, no voy a agarrar nada, me lo van a cobrar. Ya. Dije, no, no, dije, ok, ya está sentadito ahí, como un poquito. Llegamos a Univision y de repente me llega la productora y dice, tú eres Carlos, yo, sí, sí, bueno, mira, aquí ya tienes que aprender esto. Y era, este, por ejemplo, hazme con mímica un paraguas, ¿no? Con mímica, ¿no? Abrir un paraguas. Este, hazme con mímica caminar, hazme con mímica llorar, hazme con mímica, o sea, todas esas cosas. Pero un avión, una limusina para eso. Te lo juro que era, eso me hablaron para un casting, y de repente me encerraron en un cuarto así chiquito, y ahí me encerraron para que me aprendiera cuatro o cinco de esas cosas, que me las aprendí de memoria. Dice, va a venir a don Francisco a preguntarte, a ver qué tal lo haces, tienes que hacerlo chistoso, con pura mímica. Ok, me recomendó una persona que estaba trabajando aquí. Entonces le dije, sí, cómo no, llegué. Llega don Francisco, me meto al cuarto, me dice, a ver tú, como los caballos, ¿no? Sí. A ver si eres de raza. Sí, 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 a ver qué tal. Y le digo, a ver, hazme esto, hazme el paraguas. A ver, hazme caminando, ahora corriendo, ahora haz cara de enojado, cara de triste, o sea, todo una porla de vamosadas, ¿no? Y así que, bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahí te hablamos, el clásico, como te dicen los de todos los castings. Ahí te hablamos, déjanos tus datos. Me suben a la limusina y me regresan en el avión. Yo llegué en el avión de las 7 de la mañana y me regresaron a las 6 de la tarde. Y me dice mi mujer, dice, ¿qué tal Miami? No, desde el cielo se ve poca madre. No vi nada. Desde el aeropuerto a Univisión son más cuadras, ¿no? Y entonces de repente me dicen, ahí te hablamos. Ok, sí, está bien. Me hablan a la semana y me dicen, ¿quiere venirse a trabajar a Estado Gigante? Este, es por una semana y le vamos a pagar 200 dólares por el programa. Y tiene que grabar cuatro. Pero tiene que estar una semana aquí. Ok, sí, de mímico, sí, con la mímica. Hasta que dure el programa. ¿Ensayaste lo de paraguas cuando estaba en México o no? No, 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 yo seguí trabajando en México. No, pero digo que avión y limoncina por abrir un paraguas, yo estaría ensayando o si llaman de nuevo. No, 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 porque también era un concurso. Y el concurso duraba tres semanas. Entonces nomás era por tres semanas, cuatro semanas, ese era el chiste. Yo llegué en noviembre, en noviembre del 99. Y entonces de repente me dicen, no, nomás va a ser por unos un mes, una cosa así, por ocho programas. Dije, ya me voy, ya vine, ya cotorreo, ya pido permiso allá, pues me vengo, Televisa me está funcionando. Yo estaba trabajando en Televisa muy bien. Tenía un programa, yo estaba conduciendo un programa con Galilea Montijo y todo. O sea, ya estaba, el programa estaba todos los días, de esos de un matutino. Dije, ok, ya me dieron permiso y vine a mí. Y acá llego y comienzo con este cuento. Eso fue en noviembre, diciembre, lo hago así en el cuento. Y llego el diciembre y de repente le dicen a mi mujer, don Francisco, se la acerca, le dice, oye, es bueno su marido, ¿verdad? Dice, ay señor, pues qué le puedo decir. Ah, pues es que le tengo una sorpresa. ¿Qué pico, una sorpresa de qué se trata, no? No, pero nada más que se tienen que quedar todo enero aquí, por lo menos 25 días. ¿A qué? ¿O qué? ¿De qué se trata? No, luego le digo, y nos vamos. Acabó la fiesta del Navidad, todavía tenía que regresarme. Y me dice, este, tenemos un proyecto de la familia Fernández, entonces necesitamos un comediante. Entonces, este, hay que hacer casting. Entonces queremos que te quedes a hacer el casting con diferentes personas. Y tú vas a hacer el Julio Fernández, el estelar de la familia Fernández. Y acá le digo, sí, está bien. Y de repente dice, voy a hacer casting. Y había dos actores cubanos. Estaba Barraza, ¿te acuerdas de Barraza? Y hay otra gente. Y entonces comenzamos a hacer el casting. Y yo le veía que a mí no me cambiaban, no me quitaban del casting, ¿no? Cambiaban a las mujeres, pero a mí no me cambiaban de hombre. Y conmigo otra mujer, y otra mujer, y otra mujer para que ella era la esposa, ¿no? Ah, y el chileno, Patricio Torres, que él ya era gente de Don Francisco, ya estaba cincho, ¿no? La pareja del enano. Que me acuerdo que ahí también, era lo de Norma también, ¿no? Norma, Norma, pero Norma entró hasta después. Entró después, claro. Te estoy hablando de los principios de los demás. Ajá, claro. Y de repente comenzaron con que, no, que sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer casting. Y le dice Don Francisco, le dice a mi mujer, bueno, pues se va a quedar. Vamos a hacer la familia Fernández, vamos a organizar este segmento, que es un segmento de comedia, donde la gente tiene que adivinar quién tiene la razón, un sketch cómico. Y se venía un escritor famoso en Chile, que es el que escribió la familia Fernández de toda la vida, que era los Valverde, se llamaba en Chile. Y comenzamos a funcionar los Fernández. Y fue un éxito. Y a grabar, 20 años. 20. Ahora entiendo la limoncina y el avión. No era para Paraguas. No, no era para Paraguas, no. Conociendo a Mario con el tiempo después. No, no, ya estaba, no, ya el viejo tiene. No, ya te había echado el ojo. Ya. Aparte tiene un ojo. Sí, no, el viejo no, a mi respeto. Te pasaste cuántos años en Sábado Gigante. Hice, primero hice 17, me fui a Telemundo tres años y luego regresé otros cuatro. Como 21 años estuve en Sábado Gigante. Miami te acoge o tú te acoges a Miami. Y lo digo, a ver, para decirlo. En buen sentido. No, no, para no arburear y decirlo. Es decir, ¿tú te adaptas a Miami o Miami se adaptó a ti? No, yo me adapté a Miami. ¿Ah, sí? Pero por la ventaja de que primero el idioma. El idioma para mí era sensacional, que era español. Pero tú nunca has dejado de sonar auténticamente mexicano. No, no, jamás. Aún trabajando en canales donde su público mayoritario es cubano. Sí. ¿Tú siempre fuiste? Siempre fui. Ese fue el toque. Teníamos un problema de identidad. Yo tengo colegas míos que van 15 días a Cancún y regresan a Cuba. Y dicen, no, no mames, carajo, aquello está divino, ¿no? ¿Qué onda, güey? No, 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 llegan pidiendo chile banero. Sí. Chile, que te fuiste 15 días. Yo también aprendí a hablar cubano. Y dicen, no, yo sé, pero tú has sido siempre eso. Y yo creo que la gente te abraza por eso también. La gente me comienza a abrazar, me comienza a querer y me adopta. Que fue lo que mejor me gustó. Me adoptó como mexicano en el segmento, les gusté el segmento. Y el cubano me adoptó, pues me quedo, soy de ahí. Y de repente, pero además no empezó ahí. Sí, 10 años estaba yo viajando toda la semana. Casi dos veces por semana viajaba yo. Ya comencé a tener problemas en Televisa, obviamente. Y entonces me dijeron, yo sí, o Sábado Gigante o Televisa. Y dije, no, pues Sábado Gigante. Ganabas plata más en un lado que en otro. Muy bueno. ¿Te pagaban bien? Sí, muy bien. Me pagaban muy bien Televisa. Yo vivía en pesos mexicanos. ¿Qué eso? Me caía, eran bastantes. No sé si era mucha o poca, pero era una bolsota. ¿Y cuando te viniste fue con la familia? No, me vine, sí, claro, ya a vivir, a vivir sí. Sí. Pero me vine 10 años, estuve viajando. Sí, ya, eso sí, pero ya digo. Pero 10 años, te imaginas, sí, están yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Era una locura. Pero cuando ya dijiste, voy a plantar. Porque mi hijo sale de high school en México y ya tiene edad. Y le digo a mi mujer, ¿qué hacemos? ¿Vamos a probar? Pues vamos. Tal que pasa. Y nos venimos. Tengo 25 años, voy a cumplir, ¿no? Sí, como 27 años aquí, viviendo ya aquí. Y ya no me he cambiado. No, para nada. Yo estoy de aquí. Oye, de las muchas experiencias tuyas en televisión, en teatro, el cine, todo lo que has logrado hacer, todo, tienes que atesorar, porque además la vida te ha permitido trabajar con grandes. Sí. Regálame, de eso que guarda, un momento muy especial para ti. Mira, tengo momentos especiales con los cómicos mexicanos, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó hacer un comercial con Cantinflas en el 68, para, 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 este, ¿cómo se llama? Para las Olimpiadas, ¿no? Cuando hicieron las Olimpiadas en el 68. Y después trabajé con Resortes, trabajé con Clavillazo, trabajé. Y un momento especial que a mí me parece especial. Yo estaba trabajando en Los Ángeles en una gira con el Loco Valdés, con Manuel el Loco Valdés. Y entonces estaba, Manuel el Loco Valdés era todo, o sea, fue, ¿no? Siempre fue. Y me dice, un día estaban trabajando en Los Ángeles y yo hacía, yo le abría su show en Los Ángeles, a él. Entonces yo le abría su show, contaba chistes y hacía un sketchito cómico y todo. Y un día Gary le dice a su secretario, a ver, háblale a ese muchachito. Y me habla el camerino y me dice, usted es muy chistosito, ¿no? Y le digo, ay, Manuel, pero me gusta su trabajo, usted es chistosito, vamos a cenar. Me invito a cenar hoy en la noche. Me lleva a cenar a su hotel, comenzamos a convivir, comenzamos a salir juntos. Y él era el dueño del Tenorio en México, que es la obra del Tenorio. La obra del Tenorio le hacían los mejores cómicos de México en aquel entonces y las mejores estrellas de México hacían el Tenorio cómico, en noviembre y diciembre en México. Y entonces no cualquiera va a ser el Tenorio, obviamente no cualquiera es el Tenorio. Y me dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar en Los Ángeles unos días y ya están preparando el Tenorio. Dile a Chabelo. ¿Chabelo? ¿Te ves de Chabelo? Claro. Era el director. Dice, dile que te dé un papel en el Tenorio. Dile que te dé un papel. Que me dé un papel en el Tenorio. ¿Y cómo le fuiste a Chabelo? ¿Y cómo le fuiste a Chabelo? Ya sabes, llegué. Oye, cabrón, me dijo el loco Valdés. No cualquier güey me dijo, ¿no? El loco Valdés me dijo que me dieras un papel, Chabelo. Sí, sí, sí. No te preocupes, ¿eh? Y ya. Pasó. Llegué a los dos días y me dice, a ver, párate ahí. Sí, párate ahí. Ese es el papel. ¿Qué onda? Yo parado ahí nada más como güey con una lancita, ¿no? Me dio uno de guerrero de extra. Y que se encabrona el loco Valdés que se enoja cuando llega y dice, ¿cómo? Si te dije que era un papel de los estelares, ¿cómo lo tienes de extra? A ver, ¿quién está haciendo el Centellas? Que mata al Tenorio. ¿Quién lo está haciendo? No, pues el hijo de un locutor famoso, ¿no? No, 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 ya. Dile que ya no venga. Yo sí, apréndete el Centellas. Tú eres el Centellas. Te voy en adelante. Y me pongo a hacer el Tenorio con el loco. Y me adopta el loco Valdés. Entonces, el loco Valdés tenía una cualidad. Todas las noches hacía una cena. El tipo era muy especial. Hacía una cena para todos sus allegados, sus cuates, en un restaurante muy famoso de México. Y lo cerraba. La parte de arriba la cerraba para él nada más. Y nomás tenían que entrar los que lo invitaban. Entonces, yo llegaba y estaba sentado el loco en medio, ¿no? Ya sabes, ¿no? Como jefe. Haz de cuenta la mafia, ¿no? Y de repente le decía, Justicia, siéntese aquí. Y todos se quedaban viendo. ¿Qué onda con este güey? Es que te adoptó. Me adoptó, me sentaba ahí, sí. Pero yo estaba recién casado, casi. Andaba en penurias del matrimonio. Ya estaba empezando. Ya que no quería que te fueras, ¿no? No, pero llegaba yo a las seis de la mañana todos los días. ¡Qué bien! Y como jefe. ¡Qué bueno! Compartiendo con su equipo. Cuando llegaba a la puerta, ¿qué te decía? Me regaba con un muñeco de peluche diferente. Y me decía, loco, llevé a su mujer. Y luego le ponía yo por el teléfono, ¿no? Y su mujer, yo sí, en la casa de estar encarbonadísima, de enojada. Yo luego no. Ah, no, yo ahorita le hablo. Y le hablaba, señor, habla el loco Valdés. Está conmigo, no se preocupe, yo se lo mando en un carro con el chofer. Así que ahí Dios. Le colgaba. Y yo le decía, te habló el loco. Pero qué gustazo, ¿no? Sí, claro. Pero yo le decía, te habló el loco, mi amor. Le dijo, sí, que se vaya al carajo el loco. Y tú. De lo más terrible que te ha pasado, de lo más difícil que has enfrentado en el escenario o en la televisión, confiésame. Momento duro. Lo más difícil que me ha pasado. No duro porque sea triste. Duro para poder resolver como comediante, momento duro en escena. Yo creo que cuando empecé, cuando empecé en un teatro. Yo estaba en una escuela de teatro, en el Teatro Shola, en México. Y entonces había visto a un comediante que se llamaba Elvídea Hernández, que era un tipo que tenía una rutina, que hacía una plática entre dos patos haciendo el amor con unos silbatitos, ¿no? Y la patita le decía, papá, papá. Y papá, papá. Y el patito, ¿no? Y entonces me gustó. Y yo tenía una trompeta, cabrón. Me gustó comprarme una trompeta. No la tocaba yo ni madre. Yo no me gustó. Pues había cuatro notas y me metí a estudiar, ¿no? Una trompeta. Y entonces en un festival del Día de las Madres, en el Teatro Shola, uno de los teatros más bonitos de México, lleno de mamás, lleno de gente, le dice el maestro, Justiz, ¿abres el espectáculo de las madres? Sí, no, no hay pedo. ¿Cuál es el problema? A ver, entonces el Vídea Hernández lo que más me gustaba era que le echaban un cenital, ¿no? Y él se veía majestuoso. Yo lo espiaba en un cabaret donde trabajaba mi amigo en las luces y él trabajaba ahí. Yo lo espiaba por un hoyito al mí para verlo trabajar, cabrón. Y de repente, ¿lo haces justifico o no? ¿Qué necesitas? No, pues ponme un cenital, el cenital del teatro. ¿Solo? Sí. Yo voy a ir con un traje negro y una corbata de moño. Y la trompeta. Y la pinche trompeta así caminando, ¿no? Y ahí iba yo y de repente veo el cenital. ¿Has de cuenta? Yo veo el cenital y de repente, pues no ves nada. No ves al público, ¿no? Y yo quería, porque yo primero comenzaba, y a mí me gusta, a veces en los monólogos que hago, ir directo con el público porque me da mucho pie para jugar con ellos. Y abre, claro. Tú lo sabes. Claro. Entonces dije, no, pues yo ahorita agarro aquí parejo, ¿no? Y comenzaba, échame el cenital. Y yo le decía al ingeniero, más cerca. Y yo caminaba más hacia adelante. Más cerca, más cerca. Y yo decía, no veo nada, que no veo, no, yo no estaba acostumbrado. Y el cenital, bueno, un cenital, era un tren eléctrico. A toda luz. Toda luz. Y ahí fue como un pendejo caminando para adelante y que me caigo del escenario. Doy un paso con el micrófono así, la trompeta, y ¡pum! Que me caigo del escenario. El escenario tenía uno, treinta, una... ¿Llegaste al final del proceso? No, caí así con las patas abiertas. ¡Ay! Me pegué en el asterisco. Sí, no, donde Juan y Junior. Y me doy la vuelta cuando me caigo y caigo en una guitarra de una señora que iba a cantar, que estaba con su guitarra así, y caigo de nalgas con la encima de la guitarra de la señora y se la rompo. Y de repente dije, llora, ¿qué hago? ¿Voy a llorar o qué hago? La primera vez en mi vida que me sacía yo mi numerito de payasito y que me paro, que salgo y que me crece el no sé de dónde y me subo al escenario y me pongo a contar chistes y hacer el dolor. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la gente me acepta, me aplaude y me meto. ¿No que hiciste lo de los patos? ¡Hice lo de los patitos! ¡Ah, ya, ya, ya! Me los habito hasta ya y hice más cortito porque me doría el sicilisco del golpe y el golpe era... Me tuvieron que operar. Ah, no. Del golpe después de los años me tuvieron que operar. Momento triste en Miami. ¿En Miami? Yo creo que el momento más triste en Miami fue cuando sin avisar me corrieron de estado gigante. Porque también tú sabes cómo son las empresas, ¿no? Yo estaba trabajando muy bien, estaba de toda la familia, estaba de la familia Fernández. Acababa yo de debutar un segmento que se llamaba El Macho, solo con Mario, ¿no? Con Don Francisco, lo hacíamos solos, ¿no? Y hubo una crisis en Univision muy grande y de repente dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a cortar gente y un tipo que creí que era mi amigo, que era el productor de humor, que era el productor de humor, puso mi nombre en la lista y dijo, no, pues, Justis, porque yo ya estaba cobrando también, más o menos, para hacer lo que yo hacía, ¿no? Estaba cobrando bien, relativamente. Muchos años también. Entonces empezaron las broncas, ¿no? Y de repente, Justis, y me hablan y me dicen, me dice, es una anécdota mucho de mi mujer porque dice, me habló Cuco Arias, que era el picudo, tú lo conociste, y me dice, me habló Cuco Arias y me dice mi mujer, le dice a mi hijo, le habló Cuco Arias a tu papá, ¡ay, qué bueno! Dice, no, no es bueno. Y ella no sabía nada, dice, no, no es bueno porque Cuco no tiene para qué hablarle y habló que quiere hablar con él, que tiene una cita. Voy a la cita y estaba la de recursos humanos, del clásico, me enteré de todo el desmadre de los recursos humanos y que tienes que, ya sabe todo, y agarra y me dice, aquí está, bueno, Justis, gracias por tu trabajo y todo, tienes una indemnización, te vamos a dar tanto de dinero, firmanos tu renuncia. Y eso fue difícil para mí. Para ti eso fue, por mucho tiempo, como una familia, ¿verdad, Justis? Sí. Eso era un equipo, a ver, la industria nuestra siempre tiene, pero ahí, por ejemplo, cuando yo llegué, que me invitaron, yo vi, yo los veía a través de las posibilidades que había en Cuba por una antena o por algo que llevaban y todo. Y cuando a mí me invitan a Sábado de Díante, que me pasó lo mismo que a ti, me pusieron un camerino que había muchas frutas y jamones y yo dije, se equivocaron de camerino, déjame no tocar nada, déjame no tocar nada. No me acuerdo, yo te iba a preguntar en tu confesionario. Exacto, yo llegué y dije, aquí seguro viene algún turista, déjame no tocar nada, que se equivocaron. ¿Hiciste sketch conmigo? Exactamente. Y yo vi, yo vi lo que yo había visto desde mi país, desde las posibilidades y estar ahí entre esos grandes y además en Cuba era muy popular. Claro. Seguir el show era una cosa y estar ahí y dije, es verdad, lo que sale por la pantalla es verdad, son una familia. Me imagino cuán difícil fue pues dejar esa familia y hacer camino. Ahora, imagínate que yo estaba cobrando, estaba yo viviendo del suelo de Sábado Gigante, ¿no? Y entonces recién me había cambiado además a Miami, recién me había cambiado a Miami y de repente me dicen, no, pues sabes qué, se acabó la papa y ya hago, ¿dónde voy, para dónde voy? Fíjate, te voy a platicar una cosa que era tan importante que está haciendo Sábado Gigante, de repente don Francisco no iba a los teletones porque no, porque lo invitaba, ¿no? Él fue el fundador del teletón, él inventó la madre, es el teletón, él lo inventó definitivamente, en Chile fue. Y entonces de repente, vamos al teletón de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, ok, no puede ir Mario, ah no, pues entonces que vaya Patricio y Carlos representando Sábado Gigante, entonces Patricio el enano, el que decía mi pareja, el de la familia Fernández, el chileno, y yo, íbamos a estar representando Sábado Gigante, no, no, ya sabrás, de repente decían, a ver, bueno, ya llegaron los comediantes de Sábado Gigante y nos ponían, el hangar presidencial y toda la madre, y Spouta, porque éramos la cara, y entonces decían, bueno, un sketch, van a hacer un sketch, ok, vamos a hacer un sketch, lo montábamos, buenísimo, rápido, ya teníamos una agilidad, trabajamos juntos mucho tiempo, entonces montábamos un sketch de 15 minutos y lo hacíamos para un público, para 10 mil, 20 mil gente, en un teletón, y lo hacíamos rápido, y de repente el día, terminamos el sketch, y le llegamos, y nos vamos a salir, ¿no?, del lugar, entonces nos ponen unos guaruras, en la puerta, unos guardaespaldas, y los estaban sacando a la gente en camioneta, a Chayán, y a todos los más picudos, los sacaban sacando en camionetas para que se fueran, ¿no?, en El Salvador, y nosotros así como, como acuérdense, ya, ya vamos, no, 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 espérense, ustedes al último, para que la gente no les vaya a molestar, a mí me mandan un gochito, sí, sí, no, 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 espérate, y nosotros así, y nos sacaban con unas toallas y toda la madre, y nosotros en un camerino, ¿no?, gigante, ahí estábamos los dos solitos, sentaditos, con un premio que nos habían regalado, y de repente, no, ya como el teletón terminó a las nueve de la noche, ¿no?, a las once nos sacan, los últimos, y nosotros así todavía, pero ya no hayamos ruido en la puerta, ¿no?, y de repente salimos, salimos los dos, y en una de esas se abre la puerta, y no había nadie, ya no había ni público, no había nada, y los policías todavía, los guardaespaldas, nos meten de la cabeza así, cabrón, cubriéndonos así, todos por la camioneta, nos avientan abajo del piso y todo, para que no, pues si no hay nadie, cabrón, y una pobre señora, dice, nos deja saludar, le digo, espérate, cabrón, déjame bajar a saludar a la señora, una sola señora. Y a las horas de tomar esa decisión, la empresa fue... Sí, no, la empresa se la creía, es que así funcionaba. Nos hacían cerrar el teletón. ¿Y cómo siguió el señor Ustich después de eso? ¿Cómo empezó a remar? Pues me fui a Telemundo, después de Telemundo, en un programa exitoso, con la maretoneta Collins, que funcionó bastante bien, metí un... Iba yo, es que son cosas tan cosas de la vida, tú sabes cómo, ¿no? De repente me quedé sin trabajo, y dije yo, en un programa matutino, falta un comediante, siempre ha faltado un comediante, yo siempre he dicho que falta un comediante, como lo que yo estaba haciendo en Televisa, que casi era un comediante que estaba haciendo. Y estaba haciendo el programa, estaba a maraintoneta empezando con el programa ese, y entonces, iba yo a pedir trabajo, iba yo a buscar a maraintoneta a Telemundo, entonces iba yo a pedir trabajo a Telemundo, a ver que ella me daba chance de entrar en su programa. Y voy caminando, y había una pantalla, un cristal, y había un productor adentro, argentino, ¿no? Diego Longo, que es una persona que era, hijo de Norberto Longo, la pareja de Ernesto Cantor, cuando en aquel entonces eran los mejores comentaristas de fútbol. Dios santo. Ese era su hijo, ¿no? El productor de Televisa, y así el programa. Y entonces estaba maraintoneta sentada de espaldas, y él estaba de frente. Y entonces estaban preguntando, estaban preguntando por un comediante, diciendo que le estaban diciendo, ¿no conoces un comediante? Entra, thank you. No, espérate, María Antonieta, ¿quién sabe cómo te dice? Mira, ahí va tu comediante. Dios. Así, mira, y de repente dice, ahí va tu comediante, me habla y dice, a ver, ven, 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 ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Carlos Yus, y dice, ah, no, es muy buen comediante. A ver, vente mañana y hazte unos chistecitos en el programa, a ver si funcionas. Y me quedo tres años en el programa. ¿Y después regresaste a Univisión? No. Ah, no, fue a Sábado Gigante, pero que estaba en Telemundo. Estaba en Telemundo. Ah, verdad, verdad. En Telemundo, después ya regresó, ya después, mentira, porque antes de irme a las novelas, regreso a Univisión tres años, tienes razón. Regreso a Univisión tres años, porque estaba viendo, no, porque estaba yo viendo los sketchs, y estaba Alfonso Sallas, un comediante mexicano. Claro. Que paz descanse. Y estaban haciendo un sketch, y era malísimo, pero yo ya veía a Telemundo, ya había sonido, ya había triunfado en la vida, y llego ya con Cuco Arias, y le dije, hola, ¿qué tal? Oye, Cuco, lo que están haciendo es una cagada. ¿Qué comienza? ¿Qué? Digo, tu humor es malísimo. El humor que tienes con Sallas, es malísimo. El humor que tienes con este, con el comediante que tienes mexicano, que era un comediante X, es malísimo. Le digo, ¿cómo te atreves? Está muy malo. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo me vienes a decir eso? Bueno, nomás te lo vine a decir, y a saludarte. Ya me voy, porque si tú eres yo, yo estaba ya viendo que se terminaba el programa de la mañana. Claro. Ya allí ya. Ah, fuiste, claro. Ya había, Para pinchar al nuevo. Claro, claro, porque ya había, ya se estaba el programa, ya estaba, ya tenía el programa, ya era con Díaz Valar, y con María Tonieta, entonces la guerra de Egos era como, Sí, 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 era una guerra maravillosa, era maravillosa. Dije, no, entonces llego y le digo, nomás te vengo a decir, a sondear, y me habla como a los 15 días, vente, que aún acabo de correr a todo el elenco. Y arrancaste ahí. Vente de estelar, con una onda que se llama el Hospital de la Risa. Y me llevo a Cucho, el escritor, que escribía La Casa de Carlos. Claro. Que era muy bueno. Claro, que me acuerdo. El equipo era muy bueno, entonces me voy con él, y nos aventamos como tres años, algo así, con la condesa de él. Nunca has dejado de trabajar, Carlos. No, gracias a Dios no. Siempre has estado. Porque luego me pasó algo muy chistoso, de repente yo soy serio, digo, soy comediante, ¿no? Y me ponen a hacer cosas serias en las novelas, entonces agarré un contacto con un Fernando, con Alfredo Schwartz, se llamaba, que es un señor que tenía una, una compañía que tú has de haber oído hablar de ella. Claro, que estuvo en Mega también, en algún tiempo, sé perfectamente. Entonces voy para allá, y de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Este vente para acá con nosotros, hace unas novelas, y te contrataba por, por año, y te daba dos novelas al año, te daba. Y ahí quedaste tranquilo. Sí, dije, aquí soy, y me contrata por, como con tres, cuatro añitos haciendo novelas, y hay todas, me hecha haciendo novelas, de ahí me conecto ya con Benevisión, me conecto con Telemundo, las novelas, y me pongo a hacer novelas, y me pongo a hacer actor serio. Ahora hace actor de carácter también, y ahí que encuentras otro desdoblema. Lo que pasa es que es más fácil, es más fácil para mí, como comediante, yo soy actor cómico, no soy comediante. También, claro. Soy actor cómico. Claro. Entonces esa es la diferencia, entonces soy actor, tú como actor puedo personificar. Te puede defender, claro. Entonces comencé a hacer cosas en serio, y un día me dieron un personaje, en donde yo era un alcohólico, de esos que viven en la calle, de un homeless, que tenía un hijo de cuatro, de seis años, y lo golpeaba, y lo maltrataba, pero para en la televisión. O sea, imagínate la imagen. Duro. Y yo me tuve que rapar, ¿no? Me dejó ir las barbas y todo, y allí yo lo maltrataba, pero dije, y mi chamaquito tenía, y se me quedaba viendo, y le dije, mira hijo, este es un trabajo, tu papá te tiene aquí, para que hagas una carrera de actor, ahora es político en México el chamaco, para que hagas una carrera de actor, entonces, tú y yo vamos a jugar, a que yo soy tu papá, y que yo te voy a maltratar, y tú haz como que sufres mucho, pero no, yo te quiero mucho, me caes a todo dar así, no te preocupes. Ah, sí señor Carlos, hicimos la amiga, y el niño me trató muy bien, y yo en las escenas las hacíamos, pero de a de veras, y le gritaba yo, pero no me quería pasar, porque en la calle, comenzaban a agredirme la gente, hubo gente que me dijo, que malo es usted, cuando hace malvado, es, que malo es usted, que poca vergüenza, es un gran viento, ya el comediante, de la calle de Don Julio, ah claro, ah mira quien va ahí, este tipo, que es muy buena gente, cuando hace malvado, es peor, y ahora Carly, dime, cuáles son los planes, porque tú siempre tienes proyectos, pues los planes son, mira, este, estamos en el confesionario, si es una confesión, que se puede, si la confesión, sabes que, que de repente, de la noche a la mañana, me vetó la vida, y nadie me contrata, nadie me contrata, ya no me hablan, no me buscan, no les interesa, me pasó una cosa muy chistosa, fui a un lugar, yo tengo una rutina de cabaret, con los años, aprendes a hacer mis cosas, tengo una rutina de cabaret, para defenderse, porque los comediantes, también aprendimos a defenderse, cuando ya no somos actores, a contar chistes, ¿no? Entonces, como tienes que llenarte media hora, órale, media hora más el cotorreo, tengo una rutina, que me enseñó Chabelo, muy chistosa, con la gente, entonces dije, bueno, pues yo hago 45 minutos, los vendo, entonces fui a un lugar, donde tú estuviste muchos años trabajando, ok, pero muchos años, y la dueña, le digo, yo vengo a que me contrate, los viernes, yo le doy el show, tenía un chavo cubano, que era muy bueno, y simpático, los jueves, los jueves les digo yo a hacerle, vengo a hacerle un show, sí, cómo no, vente el jueves, yo ya sabes, bañadito, a las 12 de la 1 de la mañana, ya llegué al cabaret, y de repente, bueno, espérate, ahorita no hay gente, ya que haya más gente, te metemos, para qué ver, va a probar, ok, pues no, no hubo gente, vente el otro jueves, me estuve como un mes, y yo ahí sentado, ya qué horas cuento los chistes, ya por lo menos, con 10 gentes, para que me vean, y hagamos un negocito, de tanto, dame tanto, yo con eso subsisto, entonces, hay variantes, en la vida. Mira, como cuando, cuando haces un recorrido, por toda la vida, de venir de un triunfo, tan grande, y de venir cruzando, por grandes televisoras, y de tener tanta fama, y todo lo que me has contado, y llegar, a este punto, donde, tenemos los que vamos, por ese camino, que realmente, poner luces, y tener atención, para, no tener que, asumir una confesión, tan digna, y con tanto valor, como la que tú, me acabas de hacer ahora, que la respeto mucho, porque como soy parte, del gremio, de tener que reconocer, a mí me han vetado, a mí no me están llamando, a mí no me contratan, ¿qué, qué, qué tú crees que ha fallado, qué es lo que está fallando, o qué es lo que hay que hacer, para, que ese momento, a los que tenemos, esta profesión, no nos llegue. No sé, no sé, no sé, no sé por qué, mira, por ejemplo, ¿por qué no te has equivocado, tú has sido buen tipo, has tenido éxito, has tenido una linda carrera? El actor guapo, ¿no? El actor guapo, va teniendo transiciones, ¿no? Es el galán, el actor guapo, en donde, le ponen a las chicas guapas, ¿no? De pareja, en las novelas, después, llega a ser el papá, ya no es el galán, después, llega a ser el abuelo, ¿no? Va trascendiendo, ¿no? Y ya, si el abuelo ya no funciona mucho, de repente, dicen, bueno, ni modo, ¿no? Los comediantes, yo conozco comediantes, resortes, toda esa gente, del año, ¿no? Con edad, trabajando, ¿no? Trabajaba. Un maestro para mí, Paul Ortín, un excelente comediante, trabajamos muchos años en México, en un show de cabareo, con él, yo trabajé, y un señor de edad, para mí, era como mi papá, era como, además, yo lo quise con mi padre, entonces, no tenemos edad los comediantes, no tenemos edad, o sea, yo nací chistoso, no sé por qué, no sé, a lo mejor, mi papá y mi mamá, ese día andaban de fe, estaban muy contentos, y a este güey, no lo vamos a hacer chistoso, yo nací chistoso, yo no me hice chistoso, yo no me dije, estudié para chistoso, no se puede, eso es una mentira, no se puede estudiar para chistoso, estudié para clown, para payaso, para payaso, sí, yo tuve con Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, en México, dio clases de payasos, y yo me escribí con él, y era una técnica maravillosa, pero era payaso, son dos cosas distintas, era otra onda, pero no, pero no, no, con el comediante, o sea, yo nací así, habría que hacer un club de la comedia de la tercera edad, ¿por qué no? por lo menos, mira, las grandes ligas tienen, hacen un retiro, sí, sí, ¿eh? sí, porque, ¿por qué no hacer? pero no, pero mira, pero sí, pero sí, se puede hacer, pero de repente, sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero de repente, digo yo, la comedia de la tarjeta dorada, sí, o la comedia Medicaid, sí, o la comedia Full Star, la comedia Medicaid, y poner a esos grandes ahí, tú sabes, pero, 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 poner, ¿cómo te diré? Muchos, los que, es que aquí, por ejemplo, aquí en Miami, ¿no? por ejemplo, este, juntar a los, a los actores, actores cómicos, y hacer sketch cómico, de tercera edad, o sea, no sé, no hacer sketch, hacer este, hacer, situaciones, gas, no sé, ¿cómo, cómo te diré? No encasillarlo, en que, yo lo veía así, y ya no lo veo, porque, es increíble, que yo voy a la calle, así como me ves así, cara la va, cara la va, sí, voy en la calle, y me dicen, ¡ay, qué maravilloso! Lo tengo a unos señores, de 80 años, perdón. Y te preguntan también, ¿y dónde está? Sí. ¿Dónde te podemos ver? Qué lindo, qué bello, qué falla, ya vuelve a la tele, por favor, se lo suplicamos, pero, ¿lo ves que te lo dicen de corazón? Sí. Tú dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, ¿qué? Me voy a encontrar, un ángel guardián, porque además, gracias a Dios, siempre he tenido un ángel guardián. Amén. de alguna manera, no sé cómo, no sé cómo, si de repente se me cierra, si me agarra, y de repente me dicen, ¡ah, pues por aquí, abre y va! Y eso me da mucho gusto, que tengo todavía, por ahí, yo no, yo tengo mucha fe, tengo fe en mí, tengo fe en Dios, ¿no? nunca he sido mala onda, ¿no? Siempre, he compartido mucho, mi trabajo, mi trabajo, no, nunca fui envidioso, ¿no? Siempre dicen, bueno, es su lugar, a la gente que viene, ¿me entiendes? Siempre trabajé, como va, ¿no? No, no era, a mí me tocó ser estrella, o sea, también, de mamón, estrella de Sábado Gigante, donde iba yo, a cualquier lugar de Latinoamérica, y la gente sabía quién era yo. Y no creo que ahora, lo hayan dejado de saber, lo que pasa es que con el tiempo pasa, pero, pero te digo algo, se me queda dando vueltas, en la cabeza, lo de un club, de la, no, cuidado, cuidado, eso, eso, eso puede ser, aparte, hay un público que consume mucho, 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 en una edad, en la cual, hay un faltante, eso es lo que yo digo, habría que, lo que pasa es que no lo podemos hablar mucho, no vaya a ser que por ahí haya gente que se guíara, no, pero es verdad, ese público, se nos está olvidando, ¿no? Y más con las redes sociales, ahora, chino, vamos, chinga, es otra cosa, y los viejitos, y los 50 para arriba, a mí me agarran, y me dicen, una chamaca, ¿no? Guapa, me dice, yo lo conocí a usted cuando, cuando era yo chiquita, digo, puta, no me digas, es que, voy a sentir un viejito, es que mi abuelita, me llevaba de la mano, a verlo, mi abuelita me llevaba, no, a ver la televisión, los sábados, estaba sentada mi abuelita, viendo la televisión, sábado gigante, y llegábamos a la familia, y ella estaba sentada con mi tía, la Rosita, la otra de las viejitas, y desde ahí lo veía, y desde ahí veía a esa gente, yo lo veía, y dice, ay, mire ese señor, qué chistoso. Yo no, yo no, yo como tú, yo no pierdo la fe, y tú y yo sabemos que hay muchas personas que están trabajando en proyectos que yo sé que tienen que reunir, mira, cuando hay talento, cuando hay buena vibra, cuando uno ha sido un tipo bueno, y aún tiene para dar. Eso es lo que te digo. Porque si ahora tú no estuvieras, pero, imposibilitado, exactamente, lo único que no se puede perder, exactamente, es eso, es, es la fe. Yo te agradezco. Al contrario. Esta confesión, esta conversación, este conocer más de un hombre que merece, primero el respeto de todo el que en esta profesión quiera entrar, pero además merece mucho agradecimiento de tanta felicidad, por lo menos, lo que te voy a decir es muy cierto, tanta felicidad que le llevaste a gente como yo, que vivía en un país donde había escasez de todo, y tener un poco de la familia Fernández, tener un poco de lo que ustedes hacían, era una bendición. Así que yo creo que hoy no más, yo estoy haciendo que saldando una deuda con la vida, de estrecharte la mano y públicamente tener un programa contigo para mostrárselo a mis hijos, a mis nietos, que no es más que un agradecimiento. Yo quiero decirte una cosa, antes de que terminemos. Yo me acuerdo cuando llegaste, supe de ti, cuando llegaste supe de ti, de alguna manera supe de ti, ¿no? Y entonces, de repente, llegaron muchos, y fuiste demostrando tu talento poco a poco, lo que tú sabes hacer, nada más lo que tú sabes, no haces ni más ni menos, fuiste demostrando tu talento poco a poco, pero has sido muy luchador, y eso es muy importante en la vida, ¿no? La prueba está en que estás aquí, con tus proyectos, con tus cosas, con tú, con tú, contigo mismo, haciendo tus cosas, desde hace tiempo lo estás haciendo, y eso no es fácil, no es nada fácil, yo no sé cuántas nos diferenciamos de edad, yo te veo chavo, parece mentira, te veo chavo, te veo chavo, pero, pero sí, eres muy emprendedor, y hay una cosa que nunca se me va a olvidar, que me quedó grabada siempre, toda la vida, estábamos en un cabaret, Pancho Céspedes, tú y yo, en Coralway, en un show, y de repente, estaba muy bonito el show, y Céspedes estaba cantando, y estaba feliz, y nosotros éramos público, tú y yo, tú ibas con tu esposa, y yo iba con tu mujer, y de repente, termina y te sube, Pancho, al escenario, y comienzas a hablar, y comienzas, sacaste una rutina, que la tienes muy hecha, de chistes, y de bromas, y la gente comenzó a, pero se mío de la risa, se mío completamente de la risa, pero luego de repente hiciste, y comenzaste a ponerlos a todos, a tratar de, ¿cómo te diré?, no a meditar, a analizarse a sí mismo, con tus palabras, a dar un mensaje, de lo que era la vida, lo que era yo, lo que eras tú, lo que éramos nosotros, en esos momentos, comenzaste a lavarnos el cerebro, en pleno concierto, en pleno concierto, o sea, nos tenías hasta acá, riéndose, pero yo dije, yo no te había visto en vivo, te vi de una que otra vez, así de pasada, pero no te había visto en vivo, y entonces, te vi viendo el show, ibas, hasta arriba, no cagaste de risa, yo me oriné de la risa, y te repitas, sí, pero la vida tiene esto, y esto, y esto, y nosotros somos esto, y esto, y terminaste, bueno, gracias, y te metiste, y la gente, se murió del aplauso, y todo, yo me quedé hecho un pendejo, dije, qué onda con este, güey, de dónde sacó esa locura, y voy atrás, estaba sentado atrás, y voy y te veo, y me dices, así es la vida, a veces hay que ponerlos aquí, y a veces hay que, eso me dijiste, y yo me quedé así, pero lo haces en un escenario, estás cabrón, me encanta, que eso haya pasado, y que te haya impresionado, mira tú, pero esa metamorfosis, como te estoy hablando, como, escritor, comediante, actor, productor, camarógrafo, limpiabaños, qué capacidad, para que de repente, que todo el mundo, que yo, yo se los tengo en la risa, acá, acá, me meto, eso más, ya triunfé, y me meto, no, y rúmbale, pero un madras, como un hielo, y fue atrás, quién sabe qué tanto dijiste, pero todos nos quedamos, así como, dije, oye cabrón, y me dijiste, así hay que ser a veces, a veces hay que tenerlos acá, y luego pum, y puta, qué dominio cabrón, eso te lo admiro, eso te lo admiro, y nunca te lo había dicho, jamás, porque más pocas veces hemos tenido la oportunidad de platicar. Pero luego, te lo agradezco mucho, y que me lo hayas dado como un piropo, tú sabes cómo me quedo con él, como si fuera una medalla. Oye, pero es que fue algo, en serio, me cae que yo, en mi vida, de los años que tengo de recorrer el mundo, yo voy a, estoy cumpliendo, porque sigo cumpliendo, 55 años de actor profesional, como 55 años yo, de actor profesional, profesional, porque ya en la escuelilla, ya daré tres, cuatro años, pero de actor, la primera vez que empecé un escenario, profesionalmente, tengo 55 años, y todavía no me he retirado. Yo te aviso, yo te aviso, yo vengo aquí, y te digo, ¿qué crees? Ya tengo una idea muy loca, yo no, el día que yo tengo unos palos de golf, que me regaló un policía de Univision, ¿no? Unos palos de golf, los tengo ahí en mi casa, en el estudio, y de repente, yo veo que ya los que se retiran, le andan haciendo al güey, juegan golf, para sentir un estatus, ¿no? Y ahí están mis palos de golf, y todo lo he dicho a mi mujer, pero yo lo tengo en el estilo, el día que yo me agarre el palito ese, y me voy yo a tirar unas pelotitas, ese día me voy a retirar, y ya me retiré. Ahora sí. Sí. Pero por ahora los palos están en su lugar. Ahí están los pies, no los toco, güey. Es que todavía te quedan muchos palos por dar, estoy seguro. Yo ahí estoy. Te doy la mano, te agradezco mucho. Carnal, carnal, como decimos los mexicanos. Y yo sé que esta, yo sé. Yo también sé. Pero ¿sabes qué sé? Que tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo, como lo estás haciendo, y lo vas a hacer muy bien. Y ya cuando estés ya viejo, canoso como yo, y vegetal, como dicen, vegetal, vas a seguir haciéndolo, porque la nobleza que tú tienes en ese corazón, te va a sacar adelante. Gracias, Carlos. Felicidades. Gracias. De corazón. Yo lo sé, yo lo sé, y son palabras que respeto mucho. A usted le agradezco muchísimo esta oportunidad que me ha dejado de compartir, y además de escuchar una confesión de corazón de un hombre, que como le dije al principio, merece todo mi respeto, toda mi admiración, y merece de usted y de todos nosotros, mucho agradecimiento. Dios me los bendiga, y nos vemos en el próximo confesionario. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Miguel López. Yo soy el dueño de naranja piña y helato. ¿En qué se basa naranja piña y helato? Hacemos una función de lo que es el helato italiano, y usamos sabores típicos cubanos, y de casi toda Latinoamérica. También pensamos en crear una nueva experiencia, para todas las personas que puedan degustar. Por eso nos enfocamos en crear el mejor Cuban gelato de mañana. En MIK somos una empresa familiar. Aquí nuestro objetivo es crear un mayor escenario para todos los camioneros. trabajamos para optimizar y estructurar tu negocio para llevarte a un próximo nivel. Nuestra prioridad es que tu flujo de trabajo nunca se detenga y que cada milla cuente. Aquí nos encargamos que tengas todos tus papeles en orden y los permisos en regla. Encontramos los planes para obtener los mejores descuentos de combustible, cómo comprar su propio camión y cómo crecer en esta industria. Explora la elegancia en cada imagen con Miami Studio VIP. Sumérgete en un mundo de fotografía excepcional donde cada sesión se convierte en una experiencia VIP. Nuestro equipo de expertos está dedicado a capturar tu esencia con un toque exclusivo. Más que una fotografía, imprime un recuerdo. Miami Studio VIP. Mi nombre es Ignacio Álvarez. Trabajó en la posición oficial de sargento, de teniente, de capitán y 8 años como mayor manejando diferentes áreas del departamento del condado de Miami-Dade. Yo empecé de policía cuando tenía 21 años. Pasé los próximos 25 años como oficial con el condado de Miami-Dade. Por los últimos 7 años he estado practicando en la corte como un abogado. Esta posición de Aguacil es una posición muy, muy importante. Yo soy el único candidato apoyado por el sindicato de la policía. No necesitamos un Nueva York, no necesitamos un Chicago, no necesitamos un Seattle. Necesitamos un Aguacil fuerte que está capacitado para hacer trabajo el primer día. Ese soy yo, Ignacio Álvarez, por Sheriff. Ignacio Álvarez, próximo de Aguacil, del condado de Miami-Dade. Y todo eso por ese precio. Esa es la ventaja que tiene, comprar productos del sembrador. Oye, te invito a Fetacum con productos del sembrador. Se acabó el turno, me voy para la fiesta del sembrador, el que siembra su maíz. Fucana.com tiene para ti los descuentos que no tiene nadie. A razón de 15 pesos diarios es lo que vas a estar pagando si te quieres ir de vacaciones ya en junio. Con los artistas más pegados que existen ahora mismo. Viaja con Fucana y aprovecha de las grandes ofertas y descuentos que tiene para ti. Como siempre, pensando en sus pacientes, Estrella Medical Center tiene un tratamiento ahora para la disfunción eréctil. Y escúcheme bien, no solo es para hombres. Este mensaje también es para la tía, para la abuela. Es para que usted le diga a ese caballero que está en casa. Estrella Medical Center tiene la solución para que tú vuelvas a revivir, a levantar, a ponerte como en los años mozo. Para todo aquel que tenga caído mucho más que el ánimo. ¡Levanta! ¡Llama ya! Soy la doctora Vivian Menéndez, estamos en Art Dental Studio. Te invito a visitarnos si estás cansado de usar dentaduras flojas en Art Dental Studio. Puedes conseguir esos dientes totalmente fijos en porcelana y titanio en tan solo un día. Te invito a una consulta totalmente gratis, sin compromiso, que va a incluir tu radiografía. Pero si lo que necesitas es diseño de sonrisas, tracciones, braces, todos los servicios dentales los encuentras aquí bajo un mismo techo con los mejores profesionales en Art Dental Studio. Especiales de Mercado Presidente. Arroz, bajadval, grano extralargo, 20 libras, 8.98. Plátano verde, 4 por 1 dólar. Buzlo de pollo con encuentro fresco, 68 centavos la libra. Tomates para ensalada, 98 centavos la libra. Ají verde, 88 centavos la libra. Pechuga de pollo sin hueso, 2.98 la libra. Bistet de red, tomahawk o carne de red tipo churrasco, 7.98 la libra. Leche libra de lactosa, toda la variedad, 96 onzas, 4.98. Aceite basola, 100%, puro aceite de maíz, 40 onzas, 3.98. Snow White azúcar, 4 libras, 2.48. Galletas de soda o saltines, 2 por 5 dólares. Papel de baño, 12 rollos, 3.98. Mercado Presidente Grande, entre los grandes. Pocos días para que tú puedas quedar bien con el tío San. Están todas las oficinas de la familia Multiservi esperando por ti. Así que marca el número que está en pantalla. El señor Álvaro Castillo, personalmente, está verificando cada uno de los casos. El mayor reembolso lo vas a conseguir con la familia Multiservi. Escúchame a mí, que es mi familia. La familia Multiservi. Multiservi. Para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario Creando Riqueza. En este evento, los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa. Y vas a poder aprender a invertir utilizando acciones conocidas como Apple, Facebook, Netflix, Amazon. Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será el 13 y 14 de abril. Puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o también llamando al 855-289-6285.